Se oye un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando su familia Otro dice que una nave mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Se oye un grito Un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando su familia Otro dice que una nave Otro dice que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Más, Más, Más Gracias por ver el video.